La semana pasada me preguntabais que cómo había conseguido que mi perra Lola se quedase quieta ante una hamburguesa de tres pisos. Hoy os voy a explicar cómo conseguir unos quietos de piedra. Hola, soy Manuel de Cana Inservis Barcelona, psicólogo coach y adiestrador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Abajo en la descripción te estoy dejando un link donde te explico los motivos por los que no estás consiguiendo los resultados que esperas con tu perro. Cuando acabes de ver el vídeo, pásate que te va a gustar. Y ahora sí, ¡vamos! El ejercicio de quieto es uno de los ejercicios que deberíamos incluir en todos los procesos de entrenamiento básico para nuestro perro. Os va a servir para poder dejarlo quieto y tranquilo en prácticamente cualquier lugar, incluso si os distanciáis o si desaparecéis de su campo de visión. Tampoco deberá acceder a estímulos distractores. Vamos a ver cómo montar. Como en la mayoría de ejercicios, este ejercicio tiene que tener un inicio, un desarrollo y un cierre muy claro para el perro. Y cuando digo cierre me refiero al final. Vamos a ver cómo monto el esquema en la mente de India, que es una perrita que está en fases iniciales de entrenamiento. Este tipo de ejercicios se encuentran siempre en la base de mis programas de Canine Coaching, ya que con ellos nuestro perro aprende a escucharnos de manera activa. Voy a empezar a montarle a India la posición inicial, el desarrollo y el cierre o final del ejercicio. Fijaros, también sirven para que desarrolle capacidad de mantener su atención y estar concentrado en el trabajo que le estamos pidiendo. Lo primero que hago es sentar a India y darle el comando de liberación. Vale. Lo voy a trabajar en bucle. Asiento. Si se levanta, la vuelvo a sentar. Vale. Y el comando de liberación que le voy a montar es el vale. La vuelvo a sentar. Desarrollo el ejercicio, la hago esperarse. Si se va a levantar, la asiento otra vez. Y solo se puede levantar con un vale. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo así. Asiento. Desarrollo. Si se levanta, la vuelvo a sentar. Vale. Vale. Le estamos montando a India que el vale es el final de su sentado. Entonces podemos desarrollarlo un poquito más. Iniciamos el ejercicio. Sentándola. Ella se está empezando a dar cuenta que no se puede mover. Desarrollo más el ejercicio. Y ella sabe. Se está dando cuenta que hasta que no hay un. Vale. Uh. No se puede levantar. Esto sería la fase inicial. La puedes hacer desde el sentado o desde el tumbado. Es exactamente lo mismo. Ahí. Muy bien. Vale. Uh. Muy buena. Vale. Como veis, la estoy sentando haciendo que siga la comida que tengo en mi mano para arriba. Y como sé que me vais a preguntar que aquí le estoy dando, ya os digo que es una salchicha de Frankfurt cortada en pedacitos pequeños. Vale. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Inicio es el sentado. El desarrollo es aguantar sentada. Y el cierre o liberación es el... ¿Vale? Vale. Y el cacharrito que estoy utilizando es un clicker. Y es una herramienta que sirve para marcar los aciertos. Cuando ella lo hace bien suena el click. Estas son las bases de la comunicación bidireccional de la que siempre os hablo. Si conseguís montar un esquema en la mente de vuestro perro como el que os acabo de enseñar, veréis que después os resulta mucho más sencillo enseñarle a acudir a vuestra llamada, a no tirar de la correa, a enseñarle cualquier habilidad. Y en definitiva, a poder comunicaros de manera exitosa con él. Entonces, una vez tenemos el esquema montado y le hemos explicado al perro que el ejercicio de quieto empieza, o más que lo que le explicamos, en principio es que cuando le damos una posición, él no puede romperla hasta que nosotros le decimos. Con India le he montado el vale de liberación. Lola tiene un ok. Vale. Entonces, ¿yo qué hago con Lola? Le digo. Sit. Se sienta. Ella sabe que no puede romper esta posición hasta que no le digo ok. Guada, muy bien. Vale. Entonces, cuando tenemos esto montado, con India no lo vamos a hacer porque está en fases iniciales. Lola ya lo ha trabajado muchas veces. Lo que hacemos es añadir distracciones. Sienta. A ver, Lola tiene sit y sienta para ella es casi lo mismo. Muy bien. Eso es. Entonces, como lo ha hecho bien y no ha fallado, le voy a confirmar el ok y la liberación con un premio hacia mí. Pongo un trozo de salchicha. Ok. Guada, muy bien. Lo mismo. Down. Quieta. Le voy a marcar el quieto aquí. Le voy a marcar el quieto. Que antes se me ha olvidado decirlo. Le marco el quieto. Ya, cuando empezamos a complicarlo, esta señal. Quieto. Quieta. Tiro el premio. Y ella, a pesar de que hay un premio que quiere en el suelo, tiene que liberar, tiene que romper el ejercicio hacia mí. Ok. Ok. Uy, de que ha ido muy bien. Venga, de cuando en cuando hay que repasar estas cosas. Down. Y otra vez, voy a liberar hacia mí. Y otra vez, voy a liberar hacia mí. Ok. Hola. Buenísima, gorda. Muy bien. Cuando tenemos esto, lo que vamos a hacer es hacer un pequeño trabajo de correa, de guiado de correa, para poder gestionar los fallos. Porque aquí a un rato vamos a hacer ir a la calle y hacer todo esto con muchísimas extracciones, con muchísima más dificultad añadida. Así que ahora lo que voy a hacer es enseñaros cómo ayudarle al perro a gestionar los fallos en la calle, por ejemplo. Vamos a preparar ahora al perro para ayudarle a gestionar los fallos desde la correa. La calle probablemente nos va a dar algún fallo. Lola. Vamos a poner correa. Y lo primero que vamos a hacer es tirar hacia arriba. Cuando se siente, buena. Muy bien. Aquí si queréis le podéis marcar un acierto, como queráis. De hecho yo no lo suelo hacer mucho, pero le vamos a dar un acierto. Vamos a montarle la siguiente estructura. Quieta. Tu perro aquí se va a levantar. Lo que vas a hacer es tensar la correa para arriba y que se siente. Antes de empezar aquí te tienes que asegurar muy mucho de que el perro tiene montada bien la liberadora. Lo que hemos hecho con ella, el vale. Que con ella es un... Yo digo vale y no tiene ningún significado. Digo ok, muy bien. Esto tiene que estar claro. Siguiente paso es que esté claro que la tensión de correa quiere decir que se ha de sentar. Una tensión muy suave, muy ligera y destensamos. Muy bien. Cuando tienes esto claro lo que vas a hacer es empezar a poner distancia. Quieta. Pero te vas a mover con la correa así. De tal manera que si la perra o el perro se levanta, simplemente lo que vas a hacer es sienta y le vas a acompañar. Vas a tirar la correa. Cuando llegues, no se puede levantar. No se puede levantar. Ha de esperar. ¿Qué ha de esperar? Es ok, ¿no? Ok. Ya derrumpe hacia ti. ¿Vale? Entonces, lo que vas a hacer es ir cogiendo distancia. Sienta. Quieta. Cuando ya lo tienes hecho, que la perra ya, el perro ya te da distancia. Si falla, ya has cuestionado guiándolo, vas a coger distancia. Te vas a empezar a mover delante del perro. Si pasas por detrás, en fases iniciales te va a fallar. Mejor por delante. ¿Vale? Y aquí lo que vas a recordarle cuando te acercas es sienta. Puedes recoger correa si quieres. Y... Ok. Muy bien. Cuando tenemos esto montado, nos vamos a ir a la calle. Venga, pues vamos a salir ahora a la calle con mi perra Lola para hacerle un entreno. Donde os explicaré cómo ir consiguiendo mucha distancia e incluso conseguir que se quede esperando sin que os vea. Venga, pues vamos a ir ahora a grabar tres escenas diferentes. Os voy a enseñar tres técnicas diferentes. La primera va a ser en un parque con distracciones. El quieto, con distracciones, pues con perros por ahí. Vamos a ver si hay perros en el parque donde vamos a ir. Espero que sí. Después os voy a enseñar cómo dejar al perro quieto y que no ceda al quieto, aunque no se esté viendo. Y por último, nos vamos a poner en práctica todo esto en la entrada a un supermercado. Voy a dejar a la perra quieta y vamos a ir a comprar. Voy a entrar a comprar algo y saldré. Venga, pues vamos a ir para el parque. Os voy a explicar tres maneras de gestionar tres situaciones complejas en el ejercicio de quieto. Una va a ser el parque, la otra va a ser cuando os deja de ver. Y por último, en el supermercado, que os explicaré una cosa importante que me he olvidado de explicaros arriba en el estudio. Venga, vamos. Hace un par de semanas grabamos aquí lo del acceso al sí. Ah, venga, sí, sí, vas. Ahí estima los distractores fuertes. ¡Lola, ven! Venga, eso es. Muy bien. Venga. Lo primero que tenéis que hacer cuando estéis en entreno para los quietos es poner la correa, por si tenéis que gestionar. Sit. Venga. Venga, ahora está fallando. Muy bien. Le ayudo con la correa. Quieta. Y lo que vamos a hacer es movernos delante del perro, pero sin perderlo de vista. Porque si falla, se levanta. Lo primero que vamos a hacer es decirle que se siente. Sit. Y la estructura de la que hemos dicho arriba en el estudio. Sit. Recogemos correa. Ok. ¡Yuhuu! Muy buena. Tumba. Venga. Eso es. Quieta. Ahí. Muy bien. Ahora, ¿cómo hubiésemos gestionado si se levanta con esta distracción? Pues simplemente cuando se está levantando le digo tumba y la vuelvo a poner en el tumbado. ¿Vale? Me vuelvo a ir. Aquí es importante que no os pierda de vista de momento el perro. ¿Vale? Os vais todo lo lejos que queráis, pero viendo al perro. Para regresar, les recuerdo que están tumbados. ¿Tumba? Cojo correa. Ok. ¡Hala, gorda! Muy bien. ¡Ah, eso! Venga. Pues vamos a ver ahora la siguiente técnica, que es la de coger distancia y salir del ángulo de visión del perro. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Sí! ¡Hala, buena! Pues venga, ahora lo que vamos a hacer es empezar a aparecer, a desaparecer, perdón, del ángulo, del punto de visión del perro. Lola, venga, tumba, venga, venga, quieta, venga. Lo que vas a hacer es pasar por detrás de un coche para poderla ver, para poder ver al perro si se levanta, porque si se levanta enseguida vas a decir, tumba, y vas a volver y lo vas a poner. Muy bien. Cuando lo hayas hecho muchas veces, lo que vas a hacer es esperarte más rato en el coche. Acuérdate que cuando llegas, vas a decir tumba, vas a hacer una pausa y vas a liberar con un ok. No la voy a liberar, le voy a decir tumba, quieta, perdón, le tenéis que decir quieta, otra vez, recuerda, quieta. Te vas mirando al perro. Y aquí, progresivamente, lo que vas a hacer es vigilar sin que ella te vea, sin que el perro te vea, y si falla, si da un fallo, tan punto se empieza a levantar, lo que vas a hacer es salir y decir, tumba, recordárselo, llegar al sitio, volver al sitio y ponerla a esperar y repetir otra vez el ejercicio. Vale, y ahora vamos para el supermercado y os voy a comentar en el super, aquello que os he dicho, importantísimo. Vamos para allá. Tumba. Ok. Venga, pues vamos a dejarlo aquí, al perro un momento. Lola, tumba. Venga, venga tumba. Hola, buena. Venga, quieta. Entonces, lo que os quería decir, lo que os quería explicar, la primera cosa es que el perro tiene que saber perfectamente el comando de tumbado o de sentado, y esto vas a haber trabajado antes de empezar con los quietos. Y la segunda cosa es cómo, que os quería enseñar, me he olvidado de decirlo en casa, de cómo gestionar el tema de la correa con el tumbado para abajo. Os he enseñado que el sentado tirabas la correa para arriba y el tumbado simplemente lo que vas a hacer es tirar la correa para abajo. Ahora os lo explico con Lola. Mira, voy a buscar a Lola y se lo explico. Mira, pues he aprovechado para comprar salchichas de Frankfurt y así os explico lo que quería explicaros. Que es que, para gestionar el tumbado desde la correa, así como os he dicho que el sentado teníais que tirar un poquito hacia arriba, que se sentaba, el tumbado, si tiras la correa para abajo, lo que vas a hacer es que el perro va a ofrecer resistencia, no se va a querer el tumbar normalmente. Entonces te pones una salchicha en la mano y mientras acompañas con la salchicha mantienes una presión suave para abajo. Y aquí le haces la entrega. Lo liberas. Ok. Y trabajas otra vez en bucle. Haces una pequeña presión, él opone resistencia y la acompañas con la salchicha. Muy bien. Le das el premio. Lo liberas. Ok. Y vuelves a trabajar en bucle. Tiras para abajo un poquito. Y cuando se sienta, le das la salchicha. De esta manera, cuando tengas que... Ok. Cuando tengas que corregir un tumbado en la calle, pues simplemente guiando al perro hacia abajo se te va a sentar. ¿Vale? Ok. Venga, pues vamos para casa. Pues venga, vamos con la pregunta. Me gustaría que me dejaseis abajo en los comentarios si queréis que os explique algún ejercicio concreto o alguna habilidad. Os recuerdo que en mi página web encontraréis programas de entreno muy bien estructurados para poder entrenar a vuestro perro. Arriba en la tarjeta os dejo el link de acceso. Si te ha gustado el vídeo, te agradeceré mucho que lo compartas con tus amistades. De esa manera me ayudarás a que el canal siga creciendo. Y yo puedo hacer vídeos como este semana a semana. Recuerda practicar los quitos con tu perro. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!